En un reciente boletín de prensa, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja compartió que la pasada jornada de vacunación realizada en la Comuna 1 fue un éxito, logrando aplicar la vacuna antirrábica a 138 mascotas de forma gratuita, tal como explicó Nino Esorio, quien es la coordinadora del área de zoonosis de la Dimensión de Salud Ambiental de la Secretaría Local de Salud. La jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos mayores de tres meses aquí en la Comuna 1, en el barrio Arenal. Recuerda que esta vacunación es totalmente gratuita para nuestros animales, que debe ser anualmente. Es muy importante para prevenir el virus de la rabia. Recuerde que la rabia es una enfermedad zoonótica que se transmite de los animales a los hombres y la única forma de poder controlarla o evitarla es vacunar nuestras mascotas. Es importante que los dueños de perros y gatos acudan a esa convocatoria para así poder garantizar la prevención de esta enfermedad. Aquellos que asistieron con sus mascotas se muestran agradecidos por el espacio y extienden la invitación al resto de la población. Yo pienso que toda persona que tenga una mascota debe quererla como si fuera un hijo. Así hago yo con ellos y mi compañera. Ellos para nosotros forman parte de la familia, así como nuestros hijos. Y de esa misma manera los cuidamos. Es muy importante vacunarlos, tenerlos al día con todas sus vacunas. Le doy gracias a la alcaldía que hizo esta campaña gratuita. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poderlos vacunar. Los propietarios de este tipo de mascotas que habitan en las comunas del distrito deben estar atentos al anuncio de la Secretaría de Salud para conocer el cronograma futuro de más jornadas gratuitas de vacunación.